Como un papalote, me soltaste cuerda, me diste tu amor y me mandaste a volar Sin imaginarme, que estabas fingiendo, yo te amaba más Demasiado tarde, hoy que te amo tanto, simplemente te vas Que dolor me dejaste, que mala fuiste, tu no sabes amar Ay dolor, 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 me estás matando Por tu cruel adiós, tu falso amor, me estoy acabando Ay dolor, 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 me estás matando Terco corazón, porque no lo olvidas, ella no sabe amar ¿Y qué hago con este dolor, que me está matando? ¡Chiquitita! Demasiado tarde, hoy que te amo tanto, simplemente te vas Que dolor me dejaste, que mala fuiste, tú no sabes amar Ay dolor, 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 me estás matando Por tu cruel adiós, por tu cruel adiós, tu falso amor, me estoy acabando Ay dolor, 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 me estás matando Terco corazón, porque no lo olvidas, ella no sabe amar Ay dolor, hay dolor, dolor, dolor Gracias por ver el video.